5 momentos más randoms de Javi Número 5 Cuando entra al baño y Fabio le lanza un calzón Número 4 Cuando cata el tiririri Número 3 Cuando se echa una cerveza en la cabeza y después empieza a cantar Número 2 Cuando explica la canción de la víctima Y número 1 Llevándose la corona de este top cuando hace un sonido raro Y después se ríe No olvides seguirme, dejar tu like y dime en los comentarios De que más quieres que hagamos un momento random